Este es el único que usas finito, ¿eh? Sí, finito, sí. Sería bueno conseguir otro, ¿viste? Porque uno lo usas para oscuros, para bajos, y otro lo usas para, no sé, por ejemplo. Está, en general está bien, cuidado que está la cámara, entonces, esta forma está bien. Vamos a dejarlo un poco duro, pero acá, por ejemplo, sí, esperás que estoy filmando. Falta, está bien, en general, porque si ahora, por ejemplo, estaría bueno empezar a distinguir la cámara, que está bien, la cámara, que está bien, la cámara, que está bien. Pequeños detalles que hay en la cámara. ¿Qué es el español que tiene la visita? ¿Lo querés? ¿La agarró ahí? Oye, para que haga un poco de secretario, que no te da la IP. Ah, ¿quién trago el secretario? ¿Pero te la ayudaba? ¿O no? ¿Eh? ¿Eh? Hace un poco se quitaba el video. ¡Ooooh! ¡Ah! ¡Ah! No, 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 no. ¡Ah! ¡Ah! No, 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 no. No, 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 no. ¿Ves como el egoísmo? Y si no, 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 no. Esta flor para la izquierda, donde se te están, entiendo de las figuras, con pequeños detalles unas cosas van cambiando, ¿entendés? Entonces, entonces, todo parece que no se va cerrando, no se va cerrando, no se va cerrando, no se va cerrando. Son pequeños detalles que uno inconscientemente va modificando y no lo... en base... anulando el anterior diseño, digamos, original está bien, entre comillas bien y lo que va a decir vos está son pequeños detalles modificando, modificando acá si no te va a gustar es que tenés ahí de amarillo y lo que va a decir vos estáis ¿qué crees que ustedes lo pueden decir? nada, lo siguiente ¿cómo haré? ¿un poco de amarillo? ¿cuáles son? ¿cáles 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 son? Es el marco... Está muy bueno, tenés que ver porque las imágenes del speak United son muy buenas ¿cáles son? en mi libro también tenés imágenes ¿cáles son? ¿cáles son? ¿cáles son? ¿cáles son? ¿cáles son? no se puede agarrar un segmento. No hace falta todo. Eso es algo interesante de ser. no es necesario hacerlo todo, toda la pintura con agarrar por ejemplo una parte por ejemplo una parte de la pintura es suficiente, no hace falta hacer todo ¿entendés? enmarcás, haces un cuadradito de papel lo haces así y lo vas moviendo a ver que parte te parece interesante de la pintura ¿entendés? y de esa manera diseñando también porque el pintura no es otra cosa que diseño de color también un poquito de colores en todo y ya así preparamos un verde y un... tenés un amarillo con el amarillo también como para prepararnos unas tierras listas estaría bueno que si pudieran conseguirse tierras eh... comprar los tierras es importante poner un verde tierras como para verlo mira, mira, mirame, es una parte de esta sí... no, no, no... tengo que hacer eso ¿eh? es que eso... no, no es un poquito de tierra de la sombra total bueno, metemos un poco de la sombra esto es azul vamos a ver si pones azul me pusiste amarillo? ahí ahí se armó un árbol con un poco de verde armado azul y amarillo y negro tierra azul ahora hay que hacer un poco de nuevo la sombra del tipo de atrás un poco de verde con los colores primeras se pueden hacer muchas cosas pero esta bueno también tener un teado en sombra no, 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 no no, 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 no me quiero solamente detallo ¿bien? pero eso es tonalidad de eso No, no, no. 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 No, no.